Lo decíamos, una motivadora. Ella es Sara Vallejos. La conocimos como Sara, la abuela viajera, porque recorre Latinoamérica en un motorhome. Dejó todo para cumplir su sueño y lo está logrando. Cuando escribió un libro, lo presentábamos en notas anteriores, 80 años no es nada, pero ahora también viene a presentar el documental 1 de sus viajes por la Patagonia Argentina. Así nos cuenta Sara, la abuela viajera, una motivadora. ¿Cuál fue tu conocimiento en la vida? Bueno, a ver, soy una mujer como cualquier otra, que hizo su caminito en la vida como nos indica esta sociedad. Es decir, casarse joven, tener hijos, marido, casa, en fin, llevar a los chicos a la escuela, a la universidad inclusive. Y luego, bueno, me decidí a estudiar cuando ya los hijos entraban a la universidad. Y hice un profesorado de inglés en cuatro años y me recibí, trabajé de profesora de inglés muchos años, hasta que me jubilé. Y cuando me jubilé y ya los hijos habían volado, dije, ¿y ahora qué me toca? Claro, ¿y ahora qué hago? Entonces, como siempre me había gustado viajar, todos me dijeron, ¿y tendrías que viajar? Sí, pero no voy a viajar en la forma convencional, que lo he hecho siempre, aviones, aeropuertos, horarios, hoteles, reservas, nada de eso. Ya eso no me entusiasmaba. Entonces tenía ganas de tomar el mundo por mi cuenta, es decir, viajar a donde yo quisiera, a donde me llevara el viento. Y bueno, para eso pensé en un motocop, pero como era, estaba fuera de los alcances de comprarlo, porque era muy caro, dije, bueno, ¿y para qué quiero dos casas? Una fija y otra que camine. Si voy a caminar, me voy en la que camine y vendo la otra, que me va a dar trabajo, que voy a tener que pagar impuestos, car dinero, etc. Claro. Entonces hice eso, la vendí, y una vez que la vendí, compré el motocop. Mira vos. Sí, una vez que vendí todo y me la pegué de la mayoría de las cosas inútiles que uno guarda en la vida, me fui a viajar, me tomé el motocop y en dos minutos. ¡Qué lindo, Sara! Digo, te animaste esto. Hijo, gracias. Sí. Ahí está, a recorrer lo que se pueda. Claro. Y bueno, fue bastante interesante, muy lindo. Claro, has recorrido Latinoamérica, ¿no? Sí, muy amoroso. Has hecho un viaje bien interesante, nos contabas en la nota anterior, siempre hay alguien que te acompaña también. Sí, sí, en general sí. Y ahora más que antes, porque ya los hijos dicen que ya estoy grande para viajar, y yo digo que no, que es lo único que puedo hacer, que si no me voy a morir. Y yo me quiero morir todavía. Sí, tenés razón. Entonces, tengo que viajar. Así que, en cuanto pueda, a la ruta de nuevo. Claro. Ahora estamos parados con todo el mundo, la pandemia, pero ya tengo la primer dosis de vacuna. Ah, eso te iba a preguntar. En cuanto tenga la segunda, creo que me largo. Claro. Ya ahí estás como habilitada o inmunizada, si se quiere. Claro, pero en este último tiempo, los últimos 15 días, salí con una amiga a dar una vueltita de tres días por Tucumán, Salta, Jujuy, y volví. Y la verdad que fue como una dosis extra de adrenalina increíble. Te hacía falta. Y me sentí realmente maravillosa. Claro. Y me hacía falta. Te escuché decir. Me hacía falta de nuevo, ¿no? Por supuesto. Claro, te escuché decir por ahí que cada vez que subís al Motorhome te pasan cosas, que es mágico, que te pasan cosas lindas. Allí estamos, tiene la lectura, la escritura. Es tan mágico que me subo. Sí, Sara. Es mágico. A ver si nos acompaña el internet en estas charlas virtuales que tenemos. Se nos ha quedado congelada, Sara. Seguramente, bueno, tiene que recuperar allí la conexión a internet. A ver. ¿Dónde estamos? Sí, dale. ¿Me escuchan? Sí, sí. Te recibimos bien. Decía que cada vez que subo al Motorhome me subo al Motorhome y siento que tengo 20 años menos. Claro. Entonces, me encanta, la verdad. Es una pasión. Así que, bueno, lo he disfrutado mucho. Y espero que pueda seguir un tiempo más. Sí, seguro. Sara, sabemos que hay un libro que se llama 80 años no son nada y que ahora se viene un documental. Contame, porque esto va a estar abierto para todas aquellas personas que quieran poder ver tu viaje por la Patagonia. Sí, bueno, esto fue filmado el año pasado en la Patagonia, en la bellísima Patagonia, por dos jóvenes cineastas de la Universidad de Córdoba, justamente. Y, bueno, me propusieron ellas su primer trabajo, hacer un corto en esa zona. Así que se vinieron a viajar conmigo una semana y filmaron, sacaron miles de fotos, conversamos mucho, lo pasamos re bien, re lindo. Y salió este cortometraje que se llama A Donde el Viento Me Lleve y que se estrena oficialmente el sábado y domingo próximos, 20 y 21 de marzo. Esto se lo puede ver desde la casa, en todas las pantallas de la casa, sea computadora, televisor o celular, inclusive. Pero hay que comprar una entradita, que es una colaboración para que las chicas puedan después difundirlo y presentarlo a todos los festivales que se llaman festivales de cortometrajes. Y, bueno, y que se pueda seguir difundiendo por el mundo. Claro. A quien te dice que lleguemos hasta la pantalla grande, no sé. Claro, porque no, hay que soñar a lo grande. Se trata de Laura Santipolio y Mariana Croárez. Bien. Ellas están a cargo de la dirección de este cortometraje. Me decías, ¿fue el año pasado o en el 2019? El año pasado, el año pasado, en julio, agosto del año pasado en la Patagonia. Ah, mire, ¿pudiste a pesar de la pandemia viajar? No, no es 2020, es 2019. Ah, por eso. El año anterior, entonces. Claro. Es que el año pasado no lo cuento. Claro, sí, haces bien. Nadie lo cuenta, porque nos quedó todo allí como a la expectativa de poder realizar. En pausa, claro, tal cual. Correcto. El año pasado es el 2019. Claro, tal cual. Está bien, entonces. Bueno, Sara, y nos decías, entonces, la gente, ¿cómo puede hacer? ¿Se conecta con vos a través de Facebook? ¿Tenés un Facebook, un Instagram? Sí, en Facebook y en Instagram están todas las instrucciones, están los links para poder comprar esa entradita, que es muy económica, solamente una colaboración. Y, bueno, inmediatamente las chicas, laurita, pasa la contraseña y directamente lo pueden ver en la casa. Claro. Así que es bien sencillo. Qué lindo. Y viajamos con vos, entonces, a la Patagonia. Y viajan un rato conmigo, sí. Claro. Bueno, digo, qué bueno este mensaje que vos traes, de que 80 años no son nada, que vas hasta o hacia donde el viento te lleve. Esto de que podés compartir tus vivencias con otras personas, que otras personas se entusiasman con lo que vos haces. Digo, es transmitir vida, es, bueno, que florezca el espíritu, ¿no? Y la pasión de cada uno. Por allí tu mensaje es más que válido. Llega a todas las generaciones, a todas las edades, Sara. Y, bueno, sí, yo lo que digo es que la vida es para vivirla, no para transitarla y nada más. Entonces, hay que vivirla a full. Y eso, dentro de lo que se puede, hay que realizar los proyectos, los sueños y convertirlos en realidad, no dejarlos debajo de la almohada. Convertirlos en realidad. Tal cual. Y lo vas haciendo, y lo vas compartiendo con todos nosotros. Y lo voy haciendo. Por eso aproveché el tiempo de pandemia para escribir el libro, que es otro proyecto. Claro. Que en viaje no lo hubiera podido hacer posiblemente. Entonces, bueno, no fue tiempo desperdiciado. Dentro de todo, pude sacar el libro a la luz. Bien. El año pasado tenías 82. ¿Ya cumpliste 83? Sí, cumplí 83, sí. Bueno, 83 años no son nada, vas por más. Son los mismos. 80 no son nada, 83 tampoco. Tal cual. Bueno, Sara, nos alegramos muchísimo. Vamos a estar muy pendientes. El libro, entonces, ahora el documental. Y bueno, cuando tengas seguramente la segunda dosis y logres la inmunidad, te van a dar la posibilidad de seguir viaje. Así que allí vamos a estar para que nos cuentes cómo sigue la ruta. O sea, no sos una abuela convencional. Sé que sos bisabuela, pero no sos convencional. Digamos, nada de tejido, ni de cartas. Lo tuyo es ruta, paisaje, salidas. Así es, así es. Poco de eso. También lo hago, pero prefiero salir y ir afuera. Claro. Bien. Bueno, felicitaciones. Digo, porque a lo mejor hay gente que no se anima y viéndote a vos, con tanta entereza, una mujer valiente, que lleva adelante sus sueños, se anime. El que está en esta encrucijada de no saber si se larga o no, si lo hace o no, viéndote a vos, toma coraje y también lo hace. Por supuesto. Es muy sencillo. Solamente dar el primer paso, porque los demás vienen atrás y ya estás. Ya estás en la ruta, bueno, sea. Bueno, felicitaciones, porque sos una mujer que motiva a los demás. Así que el saludo desde aquí, el abrazo a la distancia, desearte lo mejor y estaremos muy atentos a todo lo que surja, Sara. Bueno, adiós, muchísimas gracias y viva la vida. Claro, que así sea. Gracias, Sara, un placer, que sigas muy bien. Lo mejor para el estreno, te deseamos lo mejor. Chao, gracias a ustedes. Chao.